Bounce La cual está muy bonita Cuesta aproximadamente 80 pesos la palomera Pero muchos compran el combo de 140 La cual tiene palomitas y dos refrescos No por los aficionados extremos que compran la palomera por 350 pesos Y bueno, les dejaremos el trailer oficial de Cinemex La cual se estrenará el sábado 12 y el domingo 13 de agosto del 2018 ¡Gracias! La matinee tendrá un corte a las 2 horas Suscríbete al canal, comenta Somos niños, hacemos cosas en menor escala pero pensamos en grande